¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a la sección prensa basura! Hoy estamos nada más y nada menos que a jueves 28 de abril de 2022 Ya le queda poquito a este mes, se me ha pasado muy rápido, la verdad, eh Se me ha pasado el mes de abril muy rápido, no sé si os ha pasado a vosotros lo mismo Pero me ha dado esa sensación En fin, señoras y señores, como siempre podéis apoyar esta sección Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas a lo que viene siendo la noche de Champions ayer Donde el Liverpool atropelló al Villarreal Que, bueno, pues aguantó lo que pudo, pero realmente, bueno, pues es una pisonadora, ¿no? Una pisonadora y acabó pisando al Villarreal En fin, lo dicho, los likes son gratis Importante seguirme en Twitter, arroba prensa basura yt Y en el canal secundario prensa basura en YouTube Donde estoy subiendo contenido de máxima calidad Por ejemplo, los mejores momentos del City Real Madrid Así que no os lo podéis perder, señores Vamos a la carga repasando los resultados del día de ayer Aquí tenemos en Champions League Liverpool 2 Villarreal 0 Y en Serie A Fiorentina 0 Udinese 4 Atalanta 4 Torino 4 Madre mía de mi vida Of my life Y Boloña 2 Inter 1 Vaya cantazo del Inter Que ayer se podía poner líder Empezó ganando 0-1 Y se dejó remontar, ¿eh? Y se mantiene en el liderato el Milan Qué brutalidad, señores Vamos directamente a los partidos de hoy En Premier League un partidazo 8-45 Manchester United contra Chelsea Vaya partidazo, Dios mío Mejor que la Europa League y la Conference, la verdad En semifinales de Europa League tenemos a las 9 de la noche RB Leipzig contra Rangers Y a la misma hora también West Ham contra Eintras de Frankfurt A tope Eintras, ¿eh? A tope de Eintras, señores En la Conference League tenemos a las 9 Feyenoord contra Olympique de Marsella Y a la misma hora Leicester contra Roma Como veis, el más atractivo es la Premier Ahí queda Vamos directamente a por las portadas Empezaremos hoy con el Superdeporte de Valencia Donde el titular lo dice claro Si se puede El Liverpool golpea primero Pero el pase a la final de la Champions Se decidirá en el estadio de la Cerámica Bueno, pues aún confían en las posibilidades del Villarreal En el Superdeporte A pesar de que ayer fue pisoteado por el conjunto red Fue un baño descomunal El Villarreal apenas se acercó al área de Alison Becker Y bueno, pues el Liverpool simplemente tuvo que esperar con paciencia A que una de sus oportunidades entrase dentro de la portería Un baño total, la verdad Un baño total Tanto Liverpool como City Se nota que juegan a otra velocidad A otro ritmo Otro nivel de presión Los rivales Es que no pueden hacer nada ¿Vale? No pueden hacer nada, la verdad Porque es que te comen Te comen, te comen Te aprisionan ahí con la presión No puedes salir de atrás Y bueno, no paran de generar oportunidades Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad En fin Arriba dice aquí Oferta Zorío continúa a pico y pala Lin puede seguir perdiendo dinero O coger 212 kilos Cuidado, ¿eh? 212 kilos es un buen dinero, ¿eh? Así me gusta Que aparezca una oferta de verdad Y nos estén diciendo aquí que se vaya Por la cara bonita, ¿no? Por la cara bonita A ver si lo convencen También vemos aquí a Rochina Dice Declaró ayer como investigado por la violencia a una joven Los hechos ocurrieron en mayo de 2021 Cuando jugaba en el Levante Acusado junto a un amigo de mantener relaciones no consentidas con la víctima Cuando estaba inconsciente Me parece un hecho gravísimo Pero bueno, veremos en qué termina esta historia, ¿no? Vamos directamente, señoras y señores A Aldiari La Sportiva Aldiari Mes Independentista de Cataluña Aquí lo tenemos Y vemos aquí a Claudia Pina Jugadora del FC Barcelona Femenino Dice Nos quitamos una espina Pero queremos volver Queremos ganar en Alemania Dice aquí Claudia Pina Delantera del Barcelona Veremos qué tal les va Aunque tienen la eliminatoria sentenciada Así que, bueno, pues no pasa nada si no ganan, ¿no? Arriba hablan del Bayern 66 Barcelona 75 Solvencia con premio Hablando de la Euroliga de baloncesto El Barça manda desde el inicio Supera al Bayern con Mirotic Como el más destacado y tendrá dos oportunidades para acceder a la final a cuatro A la Final Four Bueno, pues se coloca con ventaja al Barcelona 2 a 1 Y solo le falta una victoria para meterse en la Final Four Esa es la realidad, ¿no? También hablan de que el Liverpool encarrila el acceso a la final El Villarreal intenta resistir Pero recibe dos goles en dos minutos También vemos a Jordi Cruyff abajo Dice Hemos de dar a Xavi el mejor equipo para competir Bueno, pues ya se lo podría haber dado a otros entrenadores también, ¿no? Pero bueno Sobre el español Aleix Vidal con el récord vive de haber marcado y ganado al Madrid Y en el Bernabéu, dice aquí Bueno, vamos a ver qué tal le va al español contra el Real Madrid Real Madrid que seguramente haga rotaciones Madrid necesita un punto para ser campeón Tampoco necesitamos más Veremos si lo conseguimos, ¿no? Sobre tenis Paula Badosa asume como un privilegio la presión de ser la número dos Vamos directamente al diario esport, señoras y señores Y aquí vuelve a salir Robert Lewandowski Dice Lewandowski pide salir Su agente viajó a Múnich Para negociar su marcha del Bayern con una oferta del Barça Y luego se desplazó a Barcelona para cenar con Mateo Alemán Y pulir los detalles de la operación Robert está enfrentado con su técnico por el estilo de juego Y con el club por intentar fichar a A Robert, mejor dicho, no Robert Robert está enfrentado con su técnico por el estilo de juego Y con el club por intentar fichar a Haaland Bueno ¿Qué quiere que te diga, vale? O sea, yo creo que si Lewandowski sale del Bayern Es porque el Bayern tendrá a alguien ya atado de pies y manos No me creo que dejen escapar a Lewandowski Si no tienen a alguien gordo además, ¿eh? No vale cualquiera Fichado Pero vamos, lo tengo clarísimo Y yo los dos claros candidatos para sustituir a Lewandowski en el Bayern Serían Haaland O el delantero del Benfica El uruguayo Que ahora no me sale el nombre, ¿vale? Es el perfil que veo, la verdad Sobre todo el uruguayo lo veo muy perfil Lewandowski Lo veo muy perfil Así que no sé, no sé la verdad No sé Él quiere marcharse Pero esto de que quiere marcharse se lleva desde 1902 diciéndolo, ¿no? Y al final se ha mantenido allí No sé si está presionando para ganar más dinero Si quiere marcharse de verdad porque quiere probar otras ligas Porque está aburrido de ganar la liga alemana siempre No sé, la verdad Puede ser que se aburra allí, ¿no? Porque es que gana siempre el Bayern Arriba el Villarreal No es que encima gane siempre, sino que arrasa, ¿no? El Villarreal sucumbe en Anfield Dice aquí Liverpool dominó y rompió el cerrojo del cuadro español en la segunda parte El Villarreal que jugó a encerrarse atrás Todo el partido Ni siquiera después del 1-0 salió Y bueno, pues evidentemente Pues este es el planteamiento que tenía que seguir el Villarreal Para hacer algo contra el Liverpool No le sirvió No le sirvió, la verdad No le sirvió No le sirvió, señores Abajo Tímido acercamiento con Dembélé Reunión con el club Tímido según el Sport Ya sabéis que no quiere que renueve También hablan del Barça sueña con Lucas Hernández Madre mía Pero si Lucas Hernández le costó al Bayern 80 kilos, tío Y es un jugadorazo increíble Por soñar Yo puedo soñar aquí Con la pelirroja de First Date de ayer también, ¿vale? Claro, por soñar, ¿eh? Otra cosa es la realidad, ¿no? La realidad, señores En fin Es que no se cortan con el humo Es impresionante Sobre la Euroliga Mirotic deja al Barça a un paso de la Final Four Arriba Luis Mascaró dice El fútbol total contra la Épica Arnés Foll dice Centrar balones el nuevo estilo del Barça Se pregunta aquí Arnés Foll Pues es una buena pregunta, la verdad, ¿eh? Porque están jugando a eso Están jugando a eso Y Alfredo Martínez escribe La revolución que viene Ahí queda, señores Vamos directamente al mundo vomitivo The vomitive world Y aquí, sin embargo, vemos a Dembélé Pues más grande Que el Sport que le puso ahí Un tímido acercamiento, ¿no? Aquí dice cumbre Fíjate, fíjate la diferencia Entre tímido acercamiento A cumbre de Dembélé Yo creo que es bastante grande la diferencia Dice Musa Sisokó Su agente se reunió anoche con el Barça Para seguir negociando Hay buen feeling Se acercan posturas Y la clave es Llegar a un acuerdo económico Bueno, pues ahí queda, ¿no? Veremos porque el tema de Dembélé Se está alargando Pero de una manera Buah, qué tostón La telenovela Mira, entre la de Mbappé Y la de Dembélé No sé cuál más aburrida La verdad, ¿eh? Me parece más aburrida la de Mbappé Porque es que intentan meter mierda Todos los días De que se va a quedar 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 Y Dembélé, pues me da igual La verdad También hablan de que Lewandowski A tiro Quiere dejar el Vaya Un contrato de tres años Y Cruyff No lo descarta Habría que decir Jordi Cruyff, ¿no? Para no confundir Arreba el submarino Aún tiene Esperanza La Esperanza Lo último que se pierde Encajó dos goles En tres minutos en Anfield Pero el pase a la final No está decidido Mucho tiene que cambiar La película Para que el Villarreal pase La verdad Mucho tiene que cambiar Pero bueno También hablan de la Euroliga El Barça Recupera la jerarquía En Múnich Y sobre el City Real Madrid Los Citizens Corrieron 8 kilómetros Más que los Merengues Si es que no paran De correr a esta gente Tanto City Como el Liverpool Son unas máquinas De correr Físicamente Son brutales, ¿no? Son brutales Vamos directamente A la prensa madrileña Que no madridista Tenemos el diario Asquerosidad Donde sale nuestro Amado Gerín Benzema En portada Dice La bandera de la remontada Benzema ha marcado Tras la fase de grupos 9 de los 11 goles Del Real Madrid En esta Champions Que brutalidad Que cifras Que locura Dios mío Me pasaban antes Una estadística A ver si la tengo a mano Porque era brutal Era absolutamente brutal Me parece que era aquí Mira Esta es la estadística Dice Benzema Ha marcado más goles Total de 9 Este año En eliminatorias Que Messi En las últimas 10 temporadas Juntas En las últimas 10 temporadas Messi ha marcado 8 ¿Vale? Y Benzema 9 En esta temporada No lo leeréis Ni escucharéis En ningún medio Lo escribe Arroba Smallgum Ahí queda En Twitter Una estadística Descomunal ¿Vale? Descomunal O sea Messi en 10 años Ha metido menos Que Benzema en 10 años Increíble ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Balones de oro Todos para Messi Para Messi Todos señores Desfilando Dice Solo Puskas Y él Han pasado de 40 tantos En una temporada Con 34 años Inglaterra Le ve como la gran amenaza Y es que el gol que metió el otro día Benzema El primero Es una salvajada ¿Vale? O sea Es una salvajada de dificultad ¿Vale? Que el de Vinicius Es un golazo impresionante Una arrancada brutal Brutal de Vinicius ¿Vale? Pero el de Benzema Es tan difícil Tan difícil De verdad El golpeo que pega Que vaya pegadito al poste Que a lo mejor Lo paga 100 veces Y te sale una ¿Vale? De locos Pero tenía que salir en ese momento ¿Vale? Momento Urgencia total También le hablan de Demasiado Liverpool El Villarreal solo resistió En Anfield Durante la primera mitad Y queda obligado A una gesta En la cerámica Pues tendrá que salir Con otro planteamiento ¿Eh? Aquí Porque como salga atrás No va a hacer nada La verdad Sobre tenis Entiendo la retirada De Barty Esto es muy duro Vados habla con As En la víspera De su debut En Madrid Bueno pues ahí queda Sobre el fútbol Con Barcelona Ansu Tercer intento El delantero Desionado desde enero Listo para volver Ante el Mallorca La verdad Que ha tenido mucha prisa Ansu Fati Podría haberse operado Total Va a llegar en un momento De la temporada Donde el Barça Ya no se juega Prácticamente casi nada Y bueno Si se hubiera operado A mejor se quitaba El problema de en medio Pero bueno Tampoco sabía Si iba a estar jugándose Las castañas o no No lo sabía Pero se ha encontrado Esta situación De que Pues el Barça Está en la mugre Sobre el Atlético Una pareja que no mezcla Dice aquí Simeone planea alinear Al fallido dúo Griezmann Suárez En Bilbao Griezmann la verdad Es que Yo imagino Que el Atlético No sé que intención tiene Pero los números de Griezmann Son paupérrimos Esta temporada ¿Vale? O sea Es que los quiero buscar aquí En vivo y en directo Dejarme que pause un momento El vídeo Porque es que son lamentables ¿Vale? Bueno pues estos son los números De Antoine Griezmann Esta temporada Con el Atlético de Madrid En Liga ha jugado 17 partidos de titular 4 de suplente Un total de 21 partidos ¿No? Y solo ha marcado 3 goles Y 2 asistencias ¿Eh? Vaya ruina ¿Vale? Para lo que cobra este señor Y en Champions League Bueno Ha metido un poquito Más de goles 6 partidos De titular 3 de suplente Un total de 9 partidos 4 goles 2 asistencias ¿Vale? Los de Champions Bueno no están mal Pero en Liga Pues son números muy bajos ¿Vale? Muy paupérrimos Sinceramente Era un tío Que cobra lo que cobra Y que te va a costar Lo que te va a costar Pues yo si fuera Al Atlético de Madrid Diría Mira chico Vuelvete para Barcelona Que no sale rentable ¿Vale? No sale rentable Esa es la realidad ¿No? Esa es la realidad Pero bueno Como es Griezmann Como es Simeone Y Simeone Le hacen caso A todo lo que él diga Pues le entrará el caprichito Y lo fichará igual Y al Barça Le vendrá muy bien Esos 40 millones Todo se ha dicho Todo se ha dicho Pero al Atlético De verdad De momento No le está dando Ni media ¿No? Ni media La verdad Ni media Abajo sobre la Euroliga Mirotic devuelve al Barça El factor cancha Vamos al marca Señores Vamos al marca Aquí lo tenemos El marca Donde también sale Nuestro querido Karim Benzema Con un balón de oro En la mano Esto se está adelantando Ya al futuro Dice Para nosotros No hay duda Benzema debe ser El próximo balón De oro Lleva 41 goles En 41 partidos Esta temporada Que cifra Dios mío Para ser Benzema Super récord Es el máximo goleador De esta Champions Con 14 tantos 9 de ellos Marcados en las eliminatorias Es una evidencia Yo creo que Hasta los culés Se están dando cuenta Y les debe joder Decirlo Pero que Benzema Merece el balón de oro De manera descomunal Porque es que está Haciendo una temporada Tan brutal Tan descomunal Pero no simplemente Meter goles Porque si dijera No es que solo mete goles No Eso decían de Cristiano Ronaldo Que también era mentira Pero es que El fútbol que despliega Benzema Es tan brutal Y la importancia Que tiene para el equipo En fin Yo solo veo Como posible rival A Mohamed Salah Que está haciendo una temporada También brutal Brutal Pero yo creo que De Benzema Es superior a todo Es superior a todo Yo no sé si habrá alguno Que me lleve la contraria Y diga Pues mira Que lo gane Messi Alguno habrá Porque hay alguno Que dice Mientras Messi juega al fútbol Se tiene que llevar Los balones de oro Todas las temporadas Hay gente que dice ese discurso Aunque marque Tres o cuatro goles En la liga Es así Pero bueno Podéis decir vuestra opinión De a día de hoy Quien veis como favorito Para el balón de oro Yo ahora mismo veo Benzema Salah Y Mané Y en un cuarto escalón Lewandowski Eso es lo que veo Esta temporada Eso es lo que veo Esta temporada En fin Paula Badosa Da una entrevista Aquí también Dice Soy muy competitiva En la pista No tengo amigas Así debe ser Así debe ser También hablan de Dos minutos fatídicos El Villarreal cae en Anfield Con goles en el 53 y 55 Pero no pierde La esperanza La esperanza Es lo último Que se pierde Señores Deporte y negocio El mejor equipo Dice aquí El 17 de mayo Foro sobre la industria Del deporte Vamos directamente Al Estadio Humo De Sevilla Y aquí dice En casa Está El papel Vemos aquí Alguien vestido Con el chándal Del Sevilla Dice Bunú Diego Carlos Rakitic Oliver Papu Y Rafa Mir Afrontan con ambición Las cinco finales Que le quedan Al Sevilla Fútbol Club Para sellar su billete De Champions Tres de ellas En el Sánchez Pizjuán Al calor de una afición A la que pretenden Volver a ilusionar Queremos ganarlo todo Ser segundos Y hacer historia ¿Qué sería hacer historia Para el Sevilla? Quedar segundo? Bueno Ahí queda Arriba hablan de One King El capitán del Betis Escribe una crónica Tragicómica De la final Y explica Que le anima A seguir Ahí queda Señoras y señores El gran Joaquín Abajo sobre la Champions El Liverpool El Liverpool A Royal Fuerte Demasiado fuerte La verdad Y tiene razón Tenemos aquí la gacheta De los por Donde hablan del Cagancho del Inter Señores y señores Cagancho Dipartita Dice el Inter Un sueño cercano Dice aquí Ahora pueden permitirse Un empate Qué mentalidad más cutre De verdad Cómo que pueden permitirse Un empate Lo que tiene que decir Que hay que ganarlo todo Y ser campeones Y punto También hablan del Liverpool Abrumador La final está Al alcance De la mano De la mano Vamos directamente Señoras y señores A El diario Vola Portugués Schmitz Sobeo Palco Dice aquí Benfica Anuncia a principios De acuerdo Con Esa frase Principio de acuerdo Maldita frase De los huevos Me va a perseguir Toda la vida Benfica Anuncia a principios De acuerdo Con el todavía Entrenador Del PS Uweindhoven Rui Costa Y Lorenzo Pereira Cuello Encontrarse A un técnico No técnico En Alemania Con esos detalles De reunión Dice No tiene miedo De colocar un joven Por un jugador Por encima De un jugador Experimentado Esto lo dice Rui Mota Que trabajó con él En China Bueno pues ahí queda Lo típico que se dice De los entrenadores Que apuesta por la juventud Vamos directamente A lo que dice Sobre el Liverpool Villarreal Dice Reds Dan paso de gigante Rumbo a la final Vamos directamente Al diario Cancha Para finalizar La sección No Mames Way Que rabia Dice el titular Pumas ganaba por dos Pero Seattle Empató de forma acónica Con un pal de penaltis Polémicos El juego terminó Entre empujones Dineno Acusó burlas De los árbitros Y Mozo Salió en muletas Por esguince Ahí queda También hablan De la Champions Liverpool Hunde al submarino Amarillo Y tiene más de Medio boleto Para la final En fin Señoras y señores Aquí queda El Prensa Basura De hoy Como siempre Lo podéis apoyar A tope Ya sabéis De qué manera Canal Prensa Basura Muy importante Para no perderos Ningún contenido Que hay gente Que se lo está perdiendo Y bueno Si queréis ver Mis fotos más sensuales Tenéis Instagram Sergio Life HD Y mi Twitter Arroba Prensa Basura Y Un beso para todos Hoy espero hacer La rueda de prensa De Ancelotti Vos partido Contra el City Y a ver si hago La de Guardiola también Veremos Nos deis una feliz Navidad Y nos vemos señores Un saludo ¿Todavía no le has dado Al botón de me gusta Este vídeo? ¿A qué estás esperando? ¿Quieres que tu vida Finalice aquí y ahora? ¿Quieres que tu miembro viril Se ha cortado Centímetro a centímetro? Tú verás Apoya O muere ¿Quieres que tu vida